Verde, que te quiero, verde. Verde viento, verde rama. El barco sobre la mar. Y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura. Ellas sueñan su veranda. Verde carne, pelo verde. Con ojos de fría plata. Verde, que te quiero, verde. Va a ola luna gitana. En Lipasam están trabajando, porque Sevilla hay que mimarla. Juntos somos sostenibles, juntos somos verdes. Cumple tu parte.